Expo Chamba Expo Chamba Expo Chamba Búscanos en Parque Rojo, Guadalajara a partir de las 11 a.m. y hasta las 2 p.m. Expo Chamba Meseros, seguridad privada, producción, etc. Las personas que estén interesadas en asistir a la Expo Chamba pueden acudir desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde a las instalaciones de Punto México Conectado, por Avenida Mariano Otero 3285, a unas cuadras de Expo Guadalajara. Los asistentes deben ir con solicitud elaborada o currículum. En caso de no llevarlo se les proporcionará un formato para apuntar sus datos. Habrá conferencias gratuitas sobre cómo vender su imagen profesional. Con información de NTR Guadalajara y el Occidental. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.